El sueño de tu corazón, solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, el sueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, el sueño de tu corazón No puedo mirarte, no puedo mirar, solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, el sueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, el sueño de tu corazón Déjame entrar en tu amor, el sueño de tu corazón Déjame entrar en tu amor, el sueño de tu corazón ¡Suscríbete al canal!